Alista en final estatal del concurso de oratoria, partido Acción Nacional. Por otra parte, dio a conocer que previo al concurso nacional de oratoria que repartirá una bolsa de 60.000 pesos en premios, en Tabasco se lleva a cabo la etapa municipal de esta competencia, que este fin de semana se realizó en el centro, quedando como finalista, el joven Luis Enrique Gordillo Borges en primer lugar, y en segundo y tercer lugar, Emilio Vázquez Rosario y Pedro Jesús Hidalgo García, respectivamente. Como jueces de este concurso que se realizó en las instalaciones del Comité Municipal de Centro, en presencia de su dirigente Rogelio Jerónimo Pérez, estuvieron presentes el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón, el diputado federal, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, la diputada local, Solange Soler Lanz y los diputados electos Mireia Zapata Hernández y Francisco Castillo Ramírez. En este marco, el líder panista en la entidad adelantó que el próximo fin de semana se llevará a cabo la final estatal de este concurso de oratoria, en la que participarán los representantes de los municipios, para que el ganador represente a Tabasco en la final nacional que se realizará en la Ciudad de México.